Música Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a cazar Agarra sorpresa y a gozar Y esto es la danza del coyote Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a cazar Agarra sorpresa y a gozar Y así se baila el paso del coyote Un paso para allá y otro para acá Y esto es la danza del coyote que va a cazar Y esto es la danza del coyote que va a cazar Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a cazar Agarra sorpresa y a gozar Agarra sorpresa y a gozar Agarra sorpresa y a gozar